Como sabrán amigos en este canal Extreme Base Audio Car nos gustan los subwoofers rudos, pesados, potentes pero también amigos nos gustan los mini subwoofers que se ven rudos así es que pues en esta ocasión amigos les traigo un pequeño unboxing de un mini subwoofer de 4 pulgadas que compré ya hace bastante tiempo y pues no había tenido tiempo de mostrárselos y también no sabía si mostrárselos o no porque más que nada lo había comprado para poder mejorar el otro mini subwoofer custom que realizamos ya hace bastante tiempo y pues decidí amigos mejor mostrárselos primeramente en un video para que lo vean pues como está originalmente este subwoofer pues ya más adelante veremos si cambiamos las piezas o conservamos este pequeño subwoofer y pues vamos a abrirlo amigos este subwoofer así me llegó como pueden observar bueno venía en una bolsa pero pues solo tenía este pues pedazo de unicel vamos a ir por el cúter para poder abrirlo pues bien amigos vamos a hacer un unboxing fácil y rápido con mucho cuidadito no vayamos a dañar al pequeño subwoofer y pues ahí básicamente ya está abierto así es que está de espaldas pero como pueden observar amigos se ve bastante chulo este mini subwoofer se ven curiosos la verdad si tienen duda amigos este pequeño pues lo compré en aliexpress como les menciono ya hace tiempo en cuanto al precio pues no fue muy barato me costó aproximadamente unos 700 pesos pero pues vale la pena amigos miren nada más que bien se ve este pequeñín lo que me gustó en las publicaciones amigos es que como pueden observar tiene este acabado como si fuera fibra de carbono pero pues es este fibra de vidrio y también algo que me llamó mucho la atención amigos es la suspensión como pueden apreciar tenemos una suspensión pues de hule o caucho como le quieran decir que pues se ve grande no a comparación del tamaño ya que pues no es muy común encontrar bocinas de este tamaño con la suspensión con estas características con estas dimensiones este pequeñín amigos soporta una potencia de 40 watts rms bastante bueno pues pequeñito el subwoofer en cuanto a potencia pero pues bueno como pueden observar en la parte de arriba solamente va pegada lo que es la suspensión con nuestro cono y pues también algo que me agradó de este pequeñín es su cubre polvos ya que con relación al tamaño del subwoofer pues viene bastante grande eso me gustó en lo particular háganme saber en los comentarios ustedes que opinan en cuanto a la conexión lleva terminales tipo fastom ahí tenemos positivo y negativo y pues este yo lo pedí con una impedancia de 4 ohms ya que pues también lo tienen disponible en 8 ohms como lo pueden apreciar y ahí tenemos su bobina una bobina pequeña de una pulgada y la verdad amigos ya que lo estoy viendo bien pues no me dan muchas ganas de desarmarlo pero pues prácticamente amigos como les menciono este pequeñín lo compré para poder modificar este pues el otro mini subwoofer que ya tenemos porque pues como sabrán el otro pequeñín teníamos el inconveniente que la suspensión era muy delgada y pues se rompe con facilidad ya que al momento de excursionar pues esa suspensión no le ayuda pero esta está de lujo en la parte trasera amigos algo también que me gustó como pueden apreciar en esta parte de aquí tenemos ventilación para que pues la bobina se mantenga más fresca por lo cual amigos me parece un buen diseño de canasta para hacer un pequeño subwoofer y en la parte de atrás también como pueden observar tenemos un pequeño orificio para poder ventilar bien la bobina por lo que va a tener un buen rendimiento y pues ahorita amigos ya viéndolo bien pues no me parece tan caro me parece pues un subwoofer que pues es básicamente bueno lo particular yo lo ocuparía nada más como hobby como casi de adorno pero pues en un buen cajón acústico debe de sonar bastante bien voy a traer el mini subwoofer amigos que está todo desarmado para que lo ocuparemos y aquí lo tenemos que no sé a qué es eso bueno observar amigos ya está bien lleno de acerrín lo desarmé por lo mismo que les menciono que la suspensión pues nada más no nos ayuda en nada pero pues ya se me llenó bastante de acerrín y eso que lo tenía ahí guardado supuestamente con un cajón encima pero bueno amigos dejen sopletearlo listo aquí lo tenemos todo desarmado nuestro mini subwoofer que realizamos anteriormente y pues vamos a compararlo obviamente amigos nuestro mini subwoofer custom ahí se puede apreciar las inmensas este diferencias en cuanto al imán pero pues este pues no se queda tan atrás amigos se ve muy bien lo que me gusta es que tiene la ventilación en la parte de atrás pero pues ahí para que comparen el tamaño de los imanes de cada uno y pues prácticamente amigos yo estuve busque y busque piezas por separado la suspensión el cono que fuera pues de unas características similares a estas pero por más que busque pues no encontré amigos así es que por eso compré mejor de una vez todo el subwoofer completo y pues saben saber en los comentarios amigos ustedes que opinan desarmamos este subwoofer para poder armar bien nuestro mini subwoofer custom o que hacemos porque se ve muy bien y pues si estos videos les gustan amigos más adelante pues veremos a ver qué hacemos si pedimos más de estos para armar un buen cajón acústico a ver si ya varios juntos hacen pues un buen ruido en nuestro automóvil o a ver qué hacemos ¿no? varios proyectos interesantes que pues en lo particular a mí me llaman mucho la atención es este pues lo que me gusta ¿no? poder realizar esos mini proyectos este curiosos ¿no? aunque pues no podemos hacer un mini proyecto sino pues algo algo bien para esos para estos pequeñines pues bueno amigos por supuesto no nos vamos a ir sin primero pues realizarle una pequeña prueba para ver qué tal se mueve este pequeñín así es que vamos por el amplificador y vamos a verlo en acción ya tenemos todo listo para realizar nuestra prueba ahí tenemos el mini subwoofer como espectador y aquí tenemos al otro mini subwoofer miren nada más amigos se ve rudo se ve rudo el pequeñín aquí tenemos nuestro amplificador con el que vamos a alimentar a este pequeñín y este por supuesto nuestro AMM1 amigos que nos va a servir para poder medir la tremenda potencia que va a estar recibiendo este mini subwoofer ya que hay que tenerlo muy bien controlado amigos porque no nos vayamos a pasar y pues se vaya a ir de este mundo nuestro pequeñín ahorita la ganancia pues la bajé prácticamente al mínimo para irla subiendo poco a poco así es que pues vamos a conectar la fuente de alimentación listo y ya encendió el amplificador y vamos a poner música amigos bien aquí descargar algo de música que pues es apta para facebook porque siempre pues luego nos silencian este los videos amigos ahí ya está sonando vamos a encender el AMM1 ahí para que nos vaya este marcando pues la potencia que está recibiendo en tiempo real hasta que está chida la música de facebook vamos a subirla amigos me di cuenta de algo amigos y ni siquiera he conectado los RCA primer file de tanta emoción amigos de querer escuchar el el pequeñín ni siquiera había conectado los RCA vamos de nuevo vamos a comenzar a subirle ahí ya está empezando a mover el pequeñín ahí nuestro AMM1 dice que no hay nada vamos a subirle así es como se mueve con 32 watts RMS me parece amigos 68 46 y pues prácticamente ahí es la potencia recomendada se mueve bastante decente amigos vamos a subirle un poco más vamos a hacer sufrir un poco este pequeñín por lo menos hasta ahorita pues ya vimos que si pues soporta la potencia que nos dice 96 watts RMS 83 64 y pues ahí lo tienen amigos excursionando como nunca muy buen pequeñín amigos sin problema los 80 watts vamos a tocarlo amigos bueno con esa potencia amigos si se forzó un poco llegó hasta 134 vamos a bajarle un poco miren que bien se mueve amigos y pues ahí está tocando amigos prácticamente sin ningún problema no se está forzando para nada pues la verdad me agrada bastante amigos si vamos a obtener un bajo bastante bueno si le realizamos un buen cajón acústico con base pues a lo que estoy viendo en estos momentos perfect 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 Y pues bueno amigos Hasta aquí la prueba de este pequeño subwoofer A mi en lo particular amigos Me encantó Y de seguro se va a estar poniendo celoso Nuestro mini subwoofer custom Pero me gustó bastante amigos Bueno a primeras impresiones Más que nada por como se mueve Se ve que va a sonar bastante bien En un buen cajón acústico Por lo que pues ya tengo muchas ganas De fabricárselo Y pues que les parece amigos Si este video llega No se aproximadamente a los 2500 likes Le fabricamos luego luego Su cajoncito a este subwoofer Amigos Si no llegamos Pues también no hay problema Más adelante se lo vamos a fabricar Si o si Porque pues me gustó bastante Pero Pues me llevará más tiempo Ya que pues si tenemos varios cajoncitos Pendientes por realizar Pero amigos Si ustedes Apoyan dejando su pulgada arriba Se lo fabricamos Luego luego amigos No importa que me desvele Y espero que si Porque ya quiero escucharlo amigos Y pues sin más amigos Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Con más Audio Car Adiós 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 ¡Gracias!